La Sociedad de 65 y Más recibió la visita del titular de Cedesol en el Estado de Durango, Isaías Berumen Aguilar. Esto para escuchar las inquietudes de parte de los beneficiarios del programa de 65 y Más en la cabecera municipal. El delegado estatal de Cedesol, Isaías Berumen Aguilar, dio a conocer las gestiones pertinentes para la instalación de un nuevo comedor comunitario para la ciudad. Estamos aquí para acompañar a los equipos, a los trabajadores, compañeros de trabajo de la Cedesol en este ejercicio de entrega de recursos del programa 65 y Más. Venimos ahora a hacer entrega de estos recursos. Es un operativo que tenemos ahorita en todo el Estado. Como ustedes saben, es un programa que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha impulsado fuertemente. Desde el inicio del sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto ajustó la edad para acceder al programa. Antes solamente los de 70 y más, ahora es de 65. Esto ha motivado que haya un crecimiento muy importante del programa. En el Estado tenemos casi 90 mil personas que son sujetas de este apoyo. En el caso de Cuencamé, en este momento y en esta sede, vamos a entregarle hoy a 300 beneficiarios su apoyo. Vamos a platicarle al presidente. Ahora iniciamos en Durango el programa de desayunos de comedores comunitarios, programa que no había operado la Cedesol en el Estado. Hoy nosotros lo vamos a inaugurar, lo vamos a poner a disposición del presidente. ¡Gracias!